¡Duro! 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 ¿Cómo están todos? Tenemos nuevo video Y en este caso Guerra de suplementos ¿Cómo están? Muy bien, el video del día de hoy Es Guerra de suplementos ¡Uf! Uff, hace mucho que no había una guerra de suplementos Y es una de las secciones también preferidas de todos Porque quieren ver cuál es el mejor suplemento de uno de los más pedidos Contra otro de los más pedidos Entonces, para ver cuál viene siendo el mejor O sea, si realmente el que estabas comprando constantemente es el mejor O si no, ya es tiempo de cambiarme Bueno, en esta ocasión tenemos un duelo impresionante Un duelo de la misma casa, un duelo interno De Insane Labs está Psychotic, el payaso Contra I am God Uff, uff, cuántos revuelos se armó cuando salió el Psychotic Muchos lo pedían Y después cuando llegó la I am God Fue como de, mmm, un duelo O sea, había debate en cuanto a estos dos suplementos Entonces, era de suponerse Que se tenía que sacar una guerra de suplementos entre estos dos Para ver quién es el mejor de estos dos suplementos Es el mejor preentenamiento de estos dos Servicios, sabor y efectos Sencillo Cuál es el mejor Quién es el que mejores cosas te va a ofrecer Entonces, producción No perdamos más tiempo Y vayamos a esta guerra de suplementos Puf 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 Gracias por ver el video. 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 O... Y si aún no estás suscrito... O... O suscrita... Que chingados esperas... Que chingados esperas... Aunque se susurran... Y recuerda que... Esto fue un consejo... Y nos vemos... En la siguiente... Y... 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 Y...